La actriz ecuatoriana de teatro, cine y televisión, Shani Nadam, personifica a Carolina Villamizar. Qué feliz reencuentro. Hermanas de sangre. Isabela Villamizar es una alegre y apasionada mujer que encuentra su fortaleza en el amor de sus hermanas y el recuerdo de su madre. Quiero pensar en todo lo que me robaron con ella para hacerlo pagar por cada uno. Un sentimiento que le impulsa a enfrentarse a las más duras batallas. Pero su determinación será puesta a prueba. Imagen de clase alta es tu mejor escudo para no levantar sospechas. Cuando su corazón rebelde se enamore de su peor enemigo. A mí me encanta cuando me miras. Tres hermanas unidas por el amor a su madre sufrirán las injusticias de la época. Entrenadas por su padre deciden vengarse. Tenemos que hacer justicia. Los soldados ganan la batalla, sí, pero los espías ganan la guerra. Su misión, la justicia. Suéltala. Tenemos una nueva misión. Esta es una decisión que no puedes tomar sola. Pensé que era lo que queríamos, hacer justicia. ¿Podrán vengar la muerte de su madre sin conocer el amor? Primera vez que uno de tus amores fugaces no nos meten problemas. Fue útil para irme de la zona y ya está. Tengo que establecer comandona el barracino. Debo parecerle una tonta buscando cualquier excusa para verlo. El amor puede ser su mejor arma. Es más peligroso para un tan negro que yo esté cerca de su hijo. Pero también su debilidad. De una balada en tu corazón también atravesa el miedo. Hermanas de sangre. Estreno lunes 28 de noviembre, 10 y media de la noche. Tele Amazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA.